Como baila la pera, como menea la pera, como baila la pera Como baila la pera, como menea la pera, como baila la pera Una mano en la espalda, otra mano en el piso, una media vuelta, meneando la pera Una mano en la espalda, otra mano en el piso, una media vuelta, meneando la pera Una mano en la espalda, otra mano en el piso, una media vuelta, meneando la pera Una mano en la espalda, otra mano en el piso, una media vuelta, meneando la pera Y la novia de alguien que está en el baile, moviendo la pera, así así Una mano en la espalda, otra mano en el piso, una media vuelta, meneando la pera Una mano en la espalda, otra mano en el piso, una media vuelta, meñeando la pera Una mano en la espalda, otra mano en el piso, una media vuelta, meñeando la pera Una mano en la espalda, otra mano en el piso, una media vuelta, meñeando la pera Una mano en la espalda, otra mano en el piso, una media vuelta, meñeando la pera